¿Qué hizo Karolín? Ay, un traje de baño fabuloso. Es verdad, ¿qué hizo Karolín? Ella publicó un mensaje también. Un mensaje muy lindo, Karolín. ¿Y qué dijo el mensaje? Coloquen la imagen. ¡Tíralo! Estaba como en la playa, sí, verdad, como de fin de semana, muy linda. Miren, miren. ¡Ay, la cuerpo, mi amor! ¡Ese cuerpo fabuloso! Ay, sí, amor, que recojan. Ella publicó estas fotos, ella estaba en el este, dijo, oye lo que publicó, no odia a nadie ni ama a cualquiera, a cualquiera. No odia a nadie ni ama a cualquiera. ¡Qué fina! Me encanta la Barbie, mi amor. Calentando, mira con su madre. Calentando, mira con su madre. ¡Ay, pero mira qué bello! Me encanta, me encanta. Que siga hermosísima, pero... Esto fue con su madre. Miren, estamos viendo en pantalla lo que ella publicó con su madre. Me dice, nada como una charla de corazón abierto con mamá. Gracias, papá Dios, por darme la mejor. Ella, Luisito, son y... ¡Ay, espérense! El corazón. Porque ella me tiene confundida porque aquí le cambié ese corazón azul, rojo, blanco. ¡Ay, está muy bueno! Está muy bueno, fabuloso. Gracias, papá Dios, por darme la mejor. Ella, Luisito y... El corazón. El corazóncito estaba allá ahí contigo, que está ahí. Que me ha dado. Ah, pero el corazón, el amor. O sea, quizá estaba en la playa con el corazóncito, pero no puede subirlo, ya no puede subirlo. Porque la gente como quiera calienta, que no sirva nada. Nada más que ponga corazón, ponga la gente loca. Nada más que ponga así. No, exactamente, pero a mí lo que me encanta es que ella pone el corazón rojo, el corazón así, el corazón así mismo, mi amor. ¿Cómo cada día pasa su corazón? Así mismo. Aparece con un tatuaje de... ¡Fabulosa! Para que ponga la gente loca. No le baje. ¡Fabulosa! Gracias por ver el video.